El de hoy los vamos a llevar a conocer el restaurante más escondido de Acapulco, Gaucho Dicen que está muy escondido, vamos a averiguarlo, vamos a ver No sabemos ni si está abierto o no, ni cómo se llama Dicen que está el mar para allá, vamos a ver o qué Hay que ver pues, solamente así nos vamos a dar cuenta No conocemos este lugar ni cómo se llama, ni siquiera sabemos si está abierto o no Vimos un video de Coriano Vlogs Coriano Vlogs Y fue que descubrimos este lugar Bueno, que no lo hemos descubierto, pero pues vamos a conocerlo hoy A ver, vamos a verla Aquí venimos, vamos a conocer el lugar Aquí viene el compa Howie también, que anda con nosotros No tiene nada que hacer en tu casa Lo sacamos a Howie de su casa Lo sacamos de su casa Howie el YouTubeador Bajamos por el Soriana Howie, verdad, para entrar para acá Playa Mimosa Ah, vamos a Playa Mimosa Playa del Mimoso, güey Soy un pobre caminante Vamos a ver qué tal Yo creo que es para acá abajo, ¿no? Es una trampa, ¿verdad? Aquí vamos bajando, este es el lugar Y Vamos a ver si está abierto Oye, son unas escalitas bonitas hoy, ya descansaste Sí, güey La subida no hay, la bajada no hay pedo Es algo rústico, aquí está añadida La subida La subida es el problema Mira, aquí ya le pusieron más Ah, tiene alberca, está escondida, ya viste Ahí se ve que tiene alberca Hay pollos también Hemos llegado al lugar, aquí está la bajada Y sí está abierto, por acá está la cocina Es algo, pues, algo rústico aquí Y ahí está la alberca también, Howie, ¿cómo ves? Algo rústico Playa La Mimosa Ahí está un columpio, Jaucho Imagínate unas columpiadas Uh Ahí está el presidentero, aquí marca, eh Qué bonito está aquí Aquí está la alberca, ahí está el restaurante Y por acá, Howie, ¿qué tienes? La vista, Howie Ahí está Ahí está el mar, como de que no, miren Como que van poniendo más cositas Ahí están, de hecho, construyendo Ajá, como que están haciendo cada vez más y más Grande esto, se está conociendo más Y ahorita lo van a conocer un mes Ahí está el jefe, está chambeando, miren, haciendo la palapita Y acá está el mar Aquí estoy yo, güey ¿Nos metemos o qué? De una vez, güey ¿Para refrescarnos? Sí ¿Qué es, güey? De una vez De una vez De una vez, sí, sí Este es el pulpo de lavandero, jefa Ajá A mí así me gusta la comida que sea a la leña, miren Así como es la comida tradicional aquí en Acapulco, en Guerrero Y estamos ahorita aquí con la jefa Jefa, ¿cuántos años lleva usted cocinando? Desde que crecí Está, ya lleva mucho tiempo ¿Y por aquí tiene el pulpo también? ¿Ese es el pulpo? Pulpo este, un poquito ¿Pero es pulpo o es calamar? Sí sabe del marido y las frutas Ah, pues como no es pulpo ¿Y es original o no? Pues, del mar Ahí está original ¿No crees que va a ser copia? Y tiene buena porción de comida, ¿verdad? El pulpo Le puse ajo nada más Y el chile Chile guajillo Esa es la mantequilla Pero los camones hemos jugado Y son camones grandes Se llama, este Playa La Mimosa Playa La Mimosa Pero anterior era, este Fondo de Bikini Fondo de Bikini Ajá Aquí es Fondo de Bikini Ajá Pero, este Le cambiamos el nombre Ahora es Fondo del Mar Fondo del Mar Ah, así se llama también El restaurante se llama aquí Fondo de Bikini se llamaba Pero ahora se llama Fondo del Mar Ajá, Fondo del Mar Ahí está Para que sepa ya sabemos El nombre del restaurante Fondo del Mar Y aquí estamos En Playa La Mimosa En ¿Cómo se llama la colonia acá arriba? Rubén Jaramillo De Soriana hacia abajo Ahí está Para que sepan la ubicación Porque lo dicen que no le decimos A mano izquierda A mano izquierda Aquí preguntan Y ya es muy conocido aquí Sí, sí Me comenta aquí la jefa Que su esposo Es la que saca el marisco, jefa Sí Ociones El caracol Pulpos También los pulpos Los saca el Pulpos Pero ahorita no Porque Está en vez de alusión ¿Verdad? Ajá Ahí está entonces Por eso son del mar Al paladar aquí también La comida es también Los tamarones No están grandotes Ya viene el caldito Sí, me comenta aquí la jefa Que ya tiene tiempo Que ha visto nuestros videos Y tiene tiempo Que quería que vinieramos Dice que nos iba a contactar Para que vinieramos Pero hoy decimos Venir solos Porque nos llamó Mucho la atención Este lugar Así la comida Como es a la leña Y creíamos que va a ser Un buen video este Y que le va a servir A la jefa Para que vengan a visitarla aquí A probar los alimentos Y vengan a la alberquita también Porque hace un calor En Acapulco Y en esa alberquita Y aparte aquí Que estamos en un lugar Que es un lugar Es rústico Así Se hace la comida La leña Está como si estuvieras Como en el pueblo Así Pero tienes la alberquita ahí Y las cervecitas frías Y todo muy rico Este es uno de los camarones Almojo Este es el secreto De la jefa Que llena secreto Sí Tiene ahí el ajo El ajo ¿Ya está listo el ajo? Ya, ya lo tengo preparado ¿Y ese ajo cómo se llama? ¿Cómo se empieza así? Es ajo Almojo de ajo Pero el ajito Lo tiene ahí en el bote Como preparado con algo Ajá Preparado ¿Con qué? El secreto de la casa Ah, ese secreto Eso no se dice Yo si voy a escoger No me voy a escoger Ahora sí jefa ¿Va el pulpo? El pulpo a la diabla A la diabla Me dice que si se puede Completo O puede ser partido Como quiera, ¿no? Como quiera ¿Usted cómo lo recomienda? Pues hay personas Que me lo piden completo Hay personas que Que partido Ajá Pues usted como vea Lo dejamos de su elección Completo Vamos a hacerlo completo Este Ahí está el pulpo Y va a ser a la diabla ¿Qué más le está el pulpo? La mantequilla He visto que no usa No usa mucho aceite Le echa más mantequilla, ¿verdad? Más mantequilla Como si le hay más sabor Más mantequilla Más mantequilla Más mantequilla Uy, ese cuate Tote No, ¿cómo dice que se llama Este caldo? Resucitador ¿Y si es rompecáteres o no rompecáteres? Pues quién sabe Lo que no come A ver, ¿verdad? Se ha hecho el pulpo La jaiba Los camarones Y el epazote Eso es lo que lleva de marisco Ajá No, falta el ¿Qué le falta? Ese es pescado Jaiba Y camarones ¿Y qué le falta? Falta el pulpo Y el caracol Ah, falta que se leche Ah, y al último Ahí está Falta el pulpo Y el caracol Es rojito Rojito Sí me gustan los calitos También rojitos Y el epazote Le da un sabor muy bueno Y olor Ahí va la receta secreta Del chile Con el pulpo La diabla Se llamaba antes Fondo del Bikini Ahora se llama Fondo del Mar Y me gusta mucho Aquí este lugar Porque es comida A la leña Miren, vengan para acá Acá está la jefa Que nos está cocinando La comida A la leña Agüi Miren Por acá pedimos Un caldito jefa Caldito arrecho ¿Qué le llaman? Caldito ¿Cómo se llama caldo acá? Resucitador Caldo resucitador Para ir a Vas a ponerte Uff Pedimos un pulpo A la diabla Camarones Y camarones Al mojo Al mojo Vamos a comer amigos Acompáñenos Sigan viendo Recuerden venir aquí A visitar Se llama Restaurante Fondo del Mar Aquí En Acapulco Exactamente Javi Bajando el suriana De De pie a la cuesta De pie a la cuesta No hay pie De aquí Tú preguntas Por este lugar Y vas a dar con él Rápido Porque es fácil De llegar Y aquí está Nuestro caldito Que ya está a punto de estar Acá están los camarones Muy ricos también Y grandes Y el pulpo de la diabla Que es algo diferente Como están aquí Cocinan mayormente Con mantequilla Y aquí nuestra Amiga Señora ¿Cómo se llama? Se me dio a preguntarle Celsa Para servirnos Cocina pues a la leña Como debe de ser Como en el pueblo Y para que la comida Salga más rica Dicen que la comida De la leña Sabe más rica Que da más sabor Y olor también Ahí está miren Para que no digan Que no le dijimos Y ya está la alberquita Vamos a meternos a la alberquita Ya está un sinvergüezas Miren Ya para afuera pescado Pero está bien grande Enorme Que ni siquiera entra Jefa ¿Verdad? Ahí va a entrar Atravesado Aunque sea Entró Entró Porque entró Ahí va la jaiba También Grandota Los camarones Yo le dije a la jefa Jefa Écheme todo el caldito Aunque me ponga el caldito A un lado Ahí En otro plato Pero échemelo todo Porque eso es lo que A mí más me gusta El caldito Siento que Ahí está toda la proteína Toda la vitamina Aquí se saca primero Eso Y ya se le echa parte Este El camarón El caracol chino Y el pulpo Y ahorita va el caldito Arribita Nada más Ahí está Ahí va el caldito Aquí está Écheme también Las ramitas De pasota Pura calidad Esto Y pura vitamina Para andar bien Fibra Que se agarra Mi novia al rato Para después Ese caldo ¿Tú sabes cuál es el problema? No Que no tengo novia ¿Quién sabe? No, no tengo O sea Novia, novia No Su esposa No Pues mi esposa Ya está cuidando De los hijos Pero mi novia no tengo No me deja tener novia Mi esposa ¿Usted cree? Pues sí ¿Cómo crees que va a tener novia? Lo había hecho joven Ahí está Ya quedó Gracias Así fue como quedó Nuestro caldito Nuestros camarones Al mojo de ajo Nuestro pulpo a la diabla Y aquí puede tardar un poquito Porque se hace al momento O sea Esto es Al momento Tú cuando lo pides A ver qué quieres Un caldito Te lo hacen Y vamos a comer Vamos a sentarnos allá abajo Y vamos a tirarnos Un chapuzón a la alberca Ahí viene Nacho Y esta bajada Nacho Está bien Bien empidada Y él se la lleva Las cosas así Miren ¿Ya vieron cómo está? Aquí se va a su infierno Aquí llega nuestra comida Lo que es el caldito Caldito este ¿Cómo le llaman? El vegetador Los camarones al mojo de ajo El pulpo a la diabla Y pues vamos a comer Con esta salsita Y esos salsotopos Y me van a traer el caldito Para tener más caldito En otro tracito acá Para comer bien Nacho ¿O no? Sí, sí Ahí está Nacho Ya va a ser papá Y por eso Seguro a la chamea Para acá también Felicidades al compa Nacho Porque va a ser papá O padrastro Pero algo va a ser Medio papá Medio papá Te puedo dar un consejo Si vas a ser papá O no vas a ser papá El consejo que te puedo dar Es que le pongas tu nombre Aunque sea Para que si no es tu hijo Sea tu tocayo Sí, ahí está el consejo Y es gratis Y es gratis Así que ya sabes Todo es a comer Vamos a iniciar a probar Nuestro caldito Miren este caldito Ay, por acá Nuestro compa Nacho Como no entró el caldo Aquí en el trase Por todos los mariscos Bueno, está el caldito Aparte, miren Calientito Hay doble cazuela Doble cazuela Pues yo así lo pedí Dije Si no cabe el caldo Cuidando eso Vea Está copeteado Todavía se cae Y dormida Y miren Ahí está la cebollita Vamos a echarle Esto no puede faltar Morada Chilito serrano Agucho Javi, ¿y tú qué pediste? Esto es así, Agucho Mira Le echas acá la salsita Le echas limoncito Ah, el caldo también Limoncito dentro Obviamente ¿Cómo no? Pues si Tiene que llevar Es que es cuatete Cuatete Unos cuatete Le echas Limón al taco También aquí Salecita Sal Le das una dobladita leve Mira Chilito Cebolla Esto va a estar picocito Y el caldito Esto va a ser pura vitamina Tortillita Provecho Yo siento como que te faltó Que lo revolvieras Más ahí en el caldo No, mira Sabe Ese caldito es para revivir Puede, literal Resucitador le llaman Resucitaste Ah, está bien caliente Sí Y más que me dicen que es A la leña A la leña Se siente el saborcito A la leña Tiene que tener un toque especial Caldito Le dije Jefa Le vas a sacar las ramas Estas del pasote El sabor No vas a creer que se las vas a sacar Eso no se come Es para el sabor Que no se va a comer Está bien bueno Ay, estoy pelando el camarón Que lo vas a pelar Mira Una delicia Ay, no Revié Es porque riegos con esto Doble cazuela todavía Esa cuchara No lo ocupo Mira Está bien caliente Pero bien bueno Javi ¿Tú qué pediste? Tomaron ese hermojo ¿Con todo y cáscara o sin cáscara? Con todo y cáscara Con todo y todo Mira, ahí está Jajaja Chulada Mira con tus totopos Ahí todavía No, mucho Eso es increíble ese caldo Pero bien bueno Con este pulpo Miren Pulpito Cuatito Camarones Se ve bueno eso Pero raja de cuatete Este no creas que es cuatete Es raja de cuatete Es raja de cuatete Miren Vean No manches Este es un cuatete de la verdad Miren Pues ni modo que sea Este es de juguete Original ¿Y tiene carita o no tiene carita? Tiene que tener Oh, no puede ser bien carita Pues yo me pedí un pulpo A la diabla A la diabla Señores Me quiere agarrar Mira nomás Yo no ocupo esto La nata Yo soy costeño Yo como así nomás ¿Qué te parece Si le muerdo la cabeza? Haz lo que quieras Estoy viendo Es tu cumpleaños Es tu fiesta A ver Es que Esto No sé Se ve muy Cuidado Y ese es el pulpo De la diabla Gaucho ¿Chulada o qué? Una chulada eso ¿Y la salsita qué? Con un topito Arriba Un tentáculo Yo creo que probé un tentáculo Siento que va a estar suavecito A ver A ver Oye está suave Este pulpo ¿Verdad? Está completamente suavecito Yo pensé que iba a estar algo duro Pero no Chulada Te duele el sopejo Aquí al arroz Oh muy bueno Amigos pues como vieron Está muy buena la comida aquí El lugar está muy bonito Algo rústico Algo como el pueblo Venganse aquí A El fondo de Jiquini Que se llamaban Entonces ahorita se llama Fondo del Mar Al restaurante aquí Y está el albergue También por ahí Como de que no Vénganse a disfrutar Esta ría de comida Aquí con nuestra amiga Que ya se me dio su nombre Como se llama Pero ya está arriba El caucho de la leña Se siente el saborcito de la leña Le da un toque muy especial Además Tranquilidad No hay Ahora sí que mucha gente Así es que Escuchando Las olas del mar ¿Verdad? Las olas del mar ¿Qué tal? Ni habla Ahí está Ahí estamos Nos despedimos Nos vemos Cuídense Ánimo ¿Qué tal? ¿Qué tal?